En este mundo de mentiras y de maldades Hay mucha envidia, hipocresía y falsedad Hay que darse mucha cuenta ¿A quién tratas que no te vayas a engañar? Hay engañar En esta vida no se puede ya confiar Hay muchos buenos pero quedan pocos ya Oye amigo, mi consejo ¿Por qué te pueden meter en la puñada de la traición? Como me tratan yo trato, como me miren yo miro Porque yo siempre he sabido hacer bien Como me tratan yo trato, como me miren yo miro Porque yo siempre he sabido hacer bien Oiganlo bien En este mundo no se puede uno confiar muy bien, muy bien Oiganlo bien Que mucha mala gente, que mucha mala gente hay en el mundo, mene Oiganlo bien Te echan un brujo, te echan un brujo, te echan un brujo y te andan a pie Oiganlo bien Chama la gente, que mucha mala gente, que mucha mala gente hay en el mundo, mene Oiganlo bien Oiganlo bien A mí que me va a tu rayo, mene Oiganlo bien Que hablen de mí, no me importa que digan que yo Oiganlo bien Si yo vivo con los que trabajo, mene Y que, y que Oiganlo bien Hay de ti para mí, sí para mí, de ti para mí, para ti, para mí Oiganlo bien Yo te cuento un cuento, imagina, mañana con mi bebé Oiganlo bien Con mi bebé, con mi bebé yo voy a echar un pie Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Mira cómo vengo a tu pie en pie Bebé Oiganlo bien Vamos a echar, vamos a echar, vamos a echar, vamos a echar un pie Pinteré Oiganlo bien Oye, imagina, mira cómo suena mi bebé, mi bebé Oiganlo bien Mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé Oiganlo bien Oye, coro Oye, coro Como dice Venme Yarengue Oiganlo bien Ay ¿Y a mí qué?